¿Qué tal, Gran Familia Naval? Estamos a dos días de conmemorar el Bicentenario de la Promulgación de la Constitución Federal de Nuestra Nación y un año más de la creación de la Armada de México que se celebrará este 4 de octubre en la Macroplaza del Puerto de Veracruz lugar que alberca distintos recintos que marcaron nuestra historia Museo Naval México, recinto que albergó la Escuela Naval Militar de 1897 a 1952 ¿Sabías que? Desde 1935 el Faro Venustiano Carranza ha sido ocupado por la Secretaría de Marina como sede de la zona y región naval y desde el 25 de noviembre del 2015 es sede de nuestro Instituto Oceanográfico del Golfo y Mar Caribe y en el mar se consolidó nuestra independencia Estamos en el Fuerte de San Juan de Ulua, Monumento de Historia y Cultura Naval Desde el 4 de octubre de 1821 somos la Armada que nació ¡Para servir a México!